Colombia es un país de regiones, de territorios. De territorios donde la regla fundamental ha sido el abandono del Estado. Y el abandono del Estado siempre implica violación de derechos. Violación de derechos de las poblaciones más vulnerables de Colombia. Por eso, la Procuraduría a nivel territorial, provincial, departamental, tiene un músculo que debe estar dedicado a proteger los derechos de las poblaciones en los territorios de Colombia. Hemos dicho que la consigna de esta Procuraduría es siempre con los pies en los territorios. Y esa ha sido una de las banderas y el escudo de protección que le ha puesto la Procuraduría a los territorios ha dado resultados. Hemos estado con las poblaciones étnicas, con las minorías, con los campesinos, con todos aquellos a donde no llega el sistema de justicia y no llega la protección y la garantía de los derechos de los colombianos. Cualquier inquietud, cualquier preocupación, quejas, reclamo, por favor, contáctenos a nuestra línea telefónica nacional 018940808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.